Por fin, el coche volador Switchblade con alas plegables recibe la autorización de la FAA para ser fabricado en masa. El futuro que vimos en cientos de películas está cerca de ser realidad luego de que la FAA de Estados Unidos autorizara la venta al público del coche volador Switchblade. En el portal web de la empresa Samsung Sky ya se observa un formulario de reserva para los interesados en adquirir este coche volador que se prepara para conquistar los cielos y que fue autorizado en días recientes por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos. Cabe destacar que la reserva se hace sin ningún depósito por adelantado, pero si deseas mantenerte entre los privilegiados cuando falten pocos días para el lanzamiento oficial, debes cancelar 1.966 euros que serán reembolsables una vez que pague la totalidad del vehículo. La empresa Samsung Motorworks, con sede en California, presentó este modelo de coche en 2009 para los aficionados y para poder volar en el futuro. El diseño estuvo a cargo de Sam Bowesfield, quien hizo diversas pruebas durante todos estos años, pero no logró llegar al nivel previsto. Pero ahora, finalmente se presentó al modelo Switchblade e inmediatamente despertó el interés de decenas de clientes, principalmente de Florida y California. Según el portal Rob Report US, está diseñado de la misma forma que un vehículo de lujo, por lo que puede ofrecer todas las comodidades para andar en el aire, entre ellas un sistema de propulsión eléctrica. Bowesfield considera que la velocidad con la que trabajan en la compañía para hacer realidad los proyectos es su mayor motivación, y señala que las perspectivas de desarrollo son infinitas. Cuenta que desde la infancia, los coches voladores fueron uno de sus sueños, por lo que no ha tenido problemas en dedicar todos estos años a estudiar las posibilidades de crearlo. Si quieres conocer esta noticia completa, te dejo el enlace en la descripción de este video. No olvides suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones para mantenerte informado. Esto es Internet Paso a Paso.